Hola soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 193 actualización 238 del manga de One Punch Man. Un capítulo que sin duda alguna es una completa locura, ya que en este mismo episodio podríamos decir que tenemos prácticamente un arco. Además de que también tenemos el encuentro de Saitama y Flash y Flash, por lo que parece que se viene el combate entre estos dos héroes. Pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno el capítulo 193 está titulado Un mundo del que no sé nada. Y bueno en esta ocasión Murata nos ilumina con una espectacular portada de la chica mosquito, la verdad es que la portada es simplemente increíble. Obviamente la chica mosquito no aparece en este capítulo, pero eso no importa cuando tenemos una portada tan espectacular. Donde se nos deja el mensaje cuando se trata de agujas, soy la mejor en ello. Y bueno ahora si comencemos con el episodio, el cual comienza de una manera sorpresiva, con un monstruo que dice Si te vas a interponer en mi camino te mostraré el poder de mi sangre de dragón. Observando como esta persona al parecer cambia de forma para llenarse de escamas y tomar una forma dragoniana. Revelándonos en este punto que se está enfrentando al mismísimo Saitama, mientras le grita admira mi poder. A lo que como era de esperarse, Saitama de un solo golpe es capaz de derribar a este tipo. De esta manera observamos que este monstruo estaba atacando a unos soldados por lo que ellos dicen. Rangor uno de los nueve guerreros de la alianza dragón, no puedo creer que lo haya vencido de un solo golpe. Usted me ha salvado señor transeúnte, me podría dar su nombre a lo que Saitama se lo dice. De esta manera el soldado continúa diciendo, gracias a ti no se llevaron el sello de la piedra, lo logramos. Gracias a los esfuerzos del señor Saitama se ha conservado el sello del dragón cruel. Su heroica batalla perdurará en las crónicas de la historia. Pero Saitama muy tranquilo responde, en verdad no tengo problemas si no estoy en esas crónicas. Solo vi a un atracador y vine, eso es todo. Pero los soldados continúan diciendo, hiciste más que eso, salvo el mundo. Incluso si esta es una misión secreta, estaré bien si le explico la situación a nuestro salvador. Diciendo, la leyenda cuenta que un dragón gigantesco descendió a la tierra en forma de destrucción. Se llevó muchas vidas en unos pocos días y arrasó con toda la tierra. Era tan cruel el trato que recibían que la gente lo llamó el dragón cruel. Mostrándonos una impresionante figura de destrucción de parte de este dragón. Además también se nos dice, los antiguos guerreros se unieron y a un gran coste debilitaron al dragón cruel. Y entonces dividieron el ki del dragón en nueve piedras. Que fueron selladas y distribuidas en santuarios de varios lugares. La misión de velar por los sellos del dragón cruel pasó a nuestra rama conocida como los santos. Aquellos que se creen nacidos de un dragón y están conspirando para revivir al dragón cruel sellado. Esta rivalidad en torno a los sellos del dragón cruel ha continuado durante 800 años. Últimamente The Ad Bond ha intensificado sus actividades aprovechando los frecuentes incidentes con monstruos. Y hemos estado en alerta máxima gestionando las piedras de sello. Estoy emocionado por haberme salvado de ser atacado por sorpresa cuando intentábamos transportarnos de un local a otro. En ese momento tras todo el texto que le soltaron a Saitama de golpe este simplemente dice que habla demasiado. Y bueno lo que puedo rescatar de todo esto es que me sorprende la similitud que esta situación podría tener con Dios. Ya que de igual manera tenemos estas piedras que de hecho son cubos y a un ser extremadamente poderoso sellado. Así es sin duda alguna esto puede ser una referencia a Dios. Pero claramente al revelar toda la trama de esta manera yo supongo que toda la situación con Dios va a ser diferente. O al menos eso espero. De cualquier manera observamos que en este conflicto uno de los miembros de The Ad Bond quedó atropado por los soldados. Mientras que dice incluso el señor Rangor. Pero algún día llegará el momento en que tomaremos todas las piedras de sellado y el dragón cruel resucitará. Ese es el fin de la humanidad. Todo lo que han estado protegiendo va a ser destruido. Solo esperen. Al The Ad Bond glorioso. Observando como el tipo se desmaya en ese momento. Pero Saitama toma una cubeta y lo moja con agua. Porque tiene algunas dudas respecto a lo que está diciendo este tipo. Preguntando. ¿A qué te refieres con algún día? Y este le dicen. No lo sé dentro de 10 años o tal vez 100. El dragón cruel también espera silenciosamente que el poder del sello se debilite. En el improbable caso de que el número de The Ad Bonds disminuya. Alguien que heredará nuestro testamento aparecerá y logrará la resurrección. De esta manera observamos como Saitama una vez más le lanza agua al pobre tipo. A lo que este le dice Saitama si es que tiene alguna otra pregunta. Y Saitama con una sonrisa en el rostro dice. Si resucitará algún día de todos modos. ¿Por qué no mejor hacerlo ahora? Así es Saitama siendo muy productivo esta vez. De esta manera al escuchar la frase. Los soldados santos quedan bastante preocupados por todo esto. Pero Saitama dice. En lugar de sellarlo para siempre sería más seguro. Para el futuro revivirlo rápidamente y derrotarlo por completo. Y honestamente si de verdad es una referencia a Dios. Imagínense que a final de cuentas Saitama tiene esa misma idea. Es decir liberar a Dios para después derrotarlo por completo. Aunque creo que en este caso no le saldría tan bien. De cualquier manera Saitama cree que esta es una idea perfecta. Por lo que se lleva al tipo de The Ad Bonds. Diciéndole que le muestre el camino. A lo que los soldados santos comienzan a perseguir a Saitama. Pero observamos que no tienen ninguna oportunidad. Ya que Saitama comienza a recolectar las piedras muy rápidamente. Mientras que los soldados simplemente lo observan. De esta manera el tipo de The Ad Bonds le dice a Saitama. Una vez que tengas nueve de estas. Hay que realizar un ritual de invocación para liberarlo. A lo que Saitama responde. Acabemos con esto hoy. De esta manera ahora observamos. Como aparece otro de los miembros de la alianza dragón. Diciendo un héroe contratado por los santos. Antes de matarte te diré que soy uno de los nueve guerreros de la alianza dragón. Pero en este momento Saitama anda con apuraciones. Y no tiene tiempo de estar escuchando tonterías. Por lo que acaba con este tipo de un solo golpe. A pesar de que como sabemos técnicamente. Lo habría ayudado a recolectar las piedras. Pero Saitama dice que fue su culpa por atacarlo primero sin preguntar. De esta manera finalmente las nueve piedras han sido reunidas. Por lo que dicen que todo está listo. Y Saitama menciona que quiere volver antes de que las tiendas cierren. Así que le dice al tipo que se salte la ceremonia. Y la verdad es que en este momento sentí una referencia brutal hacia Dragon Ball. Es decir recolectar estas piedras para después invocar al dragón. Sin duda alguna ve esto referencia. Ya solo faltó que el dragón cruel le diera un deseo a Saitama. Pero bueno de esta manera después de cumplir con todos los pasos. Finalmente el dragón cruel ha sido liberado. Diciéndonos un rencor guardado desde hace mucho tiempo. Lo limpiaré con las vidas de toda la humanidad. Hasta la destrucción. Para después decir desaparezcan. Lanzando un poderoso cañón en contra de Saitama. Pero nuevamente esto es completamente inútil. Ya que Saitama de un solo puñetazo. Es capaz de acabar con el dragón cruel. Y tal y como lo había mencionado. Acabando con el conflicto de 800 años en un solo día. Y ni siquiera en un día completo. Ya que acabó antes de que las tiendas cerraran. Y bueno básicamente con esto Saitama nos demuestra. Que si se pone a trabajar en serio. Podría resolver las sagas en segundos. Sin duda alguna es necesario que Saitama a veces salga de la trama principal del manga. Para que las cosas se pongan emocionantes. A mi parecer esta pudo ser una saga super importante. Pero Saitama resolvió todo en medio capítulo. Y honestamente eso me encantó. De cualquier manera ahora observamos. Que Saitama regresó a casa y ahora se encuentra jugando videojuegos junto a King. Diciendo. Era una piedra de sello y un culto maligno. Pensé que eso era algo de videojuegos y cómics. Hay todo un mundo allá afuera del que no sé nada. A lo que King simplemente responde. Que mal. Y observamos que alguien toca el timbre. A lo que King dice que tal vez sea llenos. Pero observamos que sorprendentemente. Es el mismísimo Flash y Flash. El cual dice. Pareces aburrido Saitama. Ayúdame a encontrar a Manako. Es un espécimen raro e importante para la asociación de monstruos. Si pruebas ser útil. Podría hacerte mi discípulo. Pero antes de que Flash y Flash pueda terminar la frase. Observamos como Saitama le cierra la puerta en la cara. La verdad es que esta escena es sencillamente espectacular. E imagínense si rechazó a Fubuki que tenía carne de primera. Pues a Flash y Flash con mucha más razón. De cualquier manera observamos que ante la situación. Genos rápidamente que esta alerta se percata de la llegada de Flash y Flash. El cual le reclama a Saitama preguntando que demonios está haciendo. Pero obviamente Genos se puso alerta porque escuchó la palabra discípulo. De esta forma dentro de la casa King pregunta que quien era. Y por qué le cerró la puerta. A lo que Saitama responde. Parecía una molestia así que. Pero de cualquier manera Flash y Flash se queda afuera diciendo. Es un asunto de suma importancia. Si no abres la puerta la derribaré a patadas. 3, 2, 1. De esta manera antes de que lo haga. Observamos la aparición de Genos. El cual dice. Oye tú. ¿Qué haces delante de la habitación del Sensei? A lo que Flash y Flash responde. Sensei ¿De qué estás hablando? Solo estoy aquí para ver a un tipo de la clase A llamado Saitama. ¿Tienes algún problema con eso? Y Genos dice. Si tienes algo que decirle. Dímelo. En 20 palabras o menos. Y sé breve. La verdad es que este comentario fue simplemente perfecto. Ya que si Genos aprendió bien. Sin duda alguna Saitama tiene que sentirse orgulloso de su discípulo. Pero bueno Flash y Flash no está contento con Genos diciendo. ¿Por qué tendría que decirte lo Demon Cyborg? A lo que este dice. Si no aceptas las condiciones. Vete a casa. No mereces verlo. Pero Flash y Flash continúa diciendo. No necesito tu permiso. A lo que Genos dice. ¿Quieres decir que vas a abrir esa puerta por la fuerza? Y bueno nada más para comentar. Lo mejor de todo esto. Es que mientras escuchamos la plática de Genos y Flash y Flash. Lo que nosotros estamos viendo realmente. Son las caras de Saitama y King desde adentro. Los cuales no reaccionan ante la situación. Pero bueno después de este diálogo. Finalmente comienzan a escuchar el comienzo del conflicto. A lo que Saitama se pregunta. Si es que deberían detenerlos. Pero King dice que definitivamente tendrían que hacerlo. A lo que finalmente Saitama abre la puerta. Para percatarse del combate de estos dos. Diciendo. Oigan no se peleen frente a mi nueva casa. Detente Genos. De esta manera observamos como Genos se detiene. Ante las palabras del Sensei. Y también Flash y Flash se detiene. Diciendo. Has pasado a la clase A. Muy bien Saitama. Aunque te traje una buena historia. Para celebrar tu ascenso. Todavía hay un límite para tu mala educación. De esta manera Genos pregunta a Saitama. Si es que lo conoce. Y Saitama dice que es cierto. Aunque sin estar tan seguro. De esta manera Saitama totalmente confiado dice. Me gustaría presentártelo. Él es el héroe de cabellos locos. A lo que Flash y Flash responde. Ese es el apodo que me diste por tu cuenta. Pero King intenta intervenir diciendo. Señor Saitama. Él se llama. A lo que Flash y Flash dice. Espera King. No se lo digas. Personas como él tienen la costumbre de preguntarle a la gente. En lugar de pensar por sí mismos. Entonces volverá a ocurrir lo mismo en el futuro. Tiene que recordarlo por su cuenta. Pero Genos dice. Que engreído. Entonces estás pretendiendo ser un maestro. A lo que vemos algo que me encanta. Ya que Saitama realmente se esfuerza por recordar el nombre de Flash y Flash. Diciendo. Veamos. Creo que la primera letra es. G. A lo que Flash y Flash diste incorrecto. Pero Saitama dice. No. Jeje. Fla. No era je. Hasta que finalmente Saitama dice. Ya lo recuerdo. Hombro revienta espaldas. Y bueno. Lo que me encanta es que Genos dice. Que casi. Así es Genos. Siempre dándole porras a su sensei. Algo sencillamente espectacular. En este momento observamos que Flash y Flash diste. Saitama lo hiciste a propósito. Entrando por la fuerza a la casa de Saitama. A lo que Saitama se queja diciendo. No entre sin permiso. Algo que me llama la atención. Es que parece que Saitama se cayó. Así que sin duda alguna. Parece ser que Flash y Flash habla en serio. Tiene una potencia realmente impresionante. De cualquier manera. Ahora observamos que Flash y Flash. Entra junto a Saitama a su casa. Y le cierra la puerta en la cara. A King y a Genos. Diciendo. Es una consulta confidencial de la asociación. King retírate. Al menos a King si le tiene un poco de respeto. Pero a Genos claro que no. Ya que dice. El perro se queda ahí sentado. De esta manera observamos. Que finalmente Flash y Flash y Saitama tendrán su conversación. A lo que Flash y Flash dice. Saitama deberías convertirte en mi discípulo. La capacidad atlética que mostraste bajo tierra. Está llena de potencial. Aún no has utilizado ni la mitad. Pero con la orientación adecuada. Estoy seguro de que podrías llegar tan lejos como quieras. De esta manera Genos. Genos entra por una pared. Diciendo rechazado. Bastante molesto por la propuesta. A lo que Saitama se asusta. Diciendo. Genos. No hagas orificios por tu cuenta. Pero Genos rápidamente dice. Lo siento. Solo pensé que deberíamos estar preparados. Para cualquier eventualidad. Pero Saitama responde. Tú eres el que no es de fiar. Además Genos continúa diciendo. Confidencial. Si eres de Dios de quien quieres hablar. No hay ningún problema en que yo me entere. De esta manera finalmente Flash y Flash acepta. Ya que técnicamente Genos sabe todo de Dios. De esta manera la conversación entre los tres continúa. A lo que Flash y Flash dice. Primero me ayudarás a encontrar a Manako. Pero Saitama dice. Olvidas algo importante. Quiero saber una cosa. ¿Qué vas a hacer cuando la encuentres? ¿Le harás daño y la obligarás a dar información? Pobre linterna. Así es Saitama. Si se encariñó un poco con Manako. Y no está dispuesto a verla sufrir. A pesar de que es un monstruo. De esta manera Flash y Flash responde. Bueno. Eso depende de cómo actúe la otra parte. Me gustaría tener alguna pista. Por pequeña que sea. Sobre el Dios contra el que lucha Blas. Manako es un contacto valioso. Esto solo es una corazonada. Siento que con solo unas pocas piezas más. Podemos llegar al gran secreto de Dios. Un gran secreto que nos acudirá a todos. Entonces. Sígueme calvo con Kappa. Y bueno la verdad es que me sorprende. Que al parecer Manako podría ser la clave. O el contacto directo con Dios. Honestamente si es así. Esto me va a volar la cabeza. Pero bueno. Regresando con la situación. Observamos que pareciera que Saitama va a seguir a Flash y Flash. Pero lo que realmente hace. Es que cuando Flash y Flash sale de su casa. Este simplemente le cierra la puerta una vez más. A lo que Flash y Flash queda completamente furioso. Diciendo. Tienes que estar jodiendo calvo con Kappa. Lo que más odio son los chistes estúpidos. De esta manera Saitama responde. No. No me llevo bien con la gente que me llama por mi nombre de héroe. Y llenos con una sonrisa simplemente dice. Ahí está el lugar para sentarse. Wow. Haciendo el mismo chiste de perro. Que Flash y Flash le hizo anteriormente. En este momento observamos como Flash y Flash. Patea la puerta de Saitama para decir. Lucha conmigo Saitama. Y te mostraré lo inmaduro que eres. Terminando de esta manera el episodio. Y dejándonos a las puertas de un espectacular combate. Saitama contra Flash y Flash. La verdad es que me muero de ganas de ver. Ese combate dibujado por el mismísimo Murata. Creo que va a ser una completa locura. Y como dije. Este capítulo es redondo. Honestamente me encantó. Aunque algo que debo comentar con respecto. A las diferencias del webcomic. Y que me sorprendió bastante. Es que realmente la historia del dragón cruel. Está posicionada en un punto diferente. Ya que esta la vemos antes del arco de Sweet Mask. Es decir. Después de resolver la situación del dragón cruel. Saitama se encuentra con Sweet Mask. Y lo de Flash y Flash ocurre mucho antes. No estoy muy seguro. Porque se cambió de esta manera. El orden de los acontecimientos. ¿Será que el dragón cruel. De alguna manera estará conectado. A lo que veremos en el arco de la aldea ninja. Esto es bastante probable. Ya que a mi parecer. El arco de la aldea ninja. En el manga. Podría extenderse mucho más. Y tener mucha relación con Dios. Por lo que sin duda. Esa podría ser la razón. Por la que vimos la historia del dragón cruel. Mucho antes. Honestamente le tengo mucha fe. A este arco que se viene. Que prácticamente ya podríamos confirmar. Que será el arco de la aldea ninja. Y bueno. De esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión. Y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Franky Sotelo Sotelo, Lalo MFGM, José Luis Carrillo, Oscar de Loco Steve, Eli Ramírez, Jason Calderón, Canaloso, Unity D26, Giovanni Hernández, Lucario Catcher de Beyond Derlauti, Alexander Urgelli, Absahíes, El Coco Estad, Yarin Castillo, Jesús Briviesca, Felix Dante, Luis Maguilar, Kenny Freites, Johan Blue, Kevin Lita, Axel, Edgar, Sergio Paz, Felipe M.C., Monjerote, Yaciel GL, Smith Llanos. FAWL, Kevin53, Eliel Fernández, Selenix, AleJD, Elvin Manuel, Brian Sequera, Juan Rodríguez, Miguel Hidalgo, Ignix, Luzu Lepetit, Menma Uzumaki, 360 Games, Yacacer R19, Noctis, Mistery007, Najuaranzu, José Morillos, LanderMC, Edwin Osorio, Iker TL, Mael, Auri, Gonzalito Saucedo, Vesper, Lupin MX24, Sion, Jarabe, Cruz Rafael, El, Julián Ormachea, Manuco, Aldair Barrera, Víctor Barrera, Juan Pablo Sánchez, Alfredo Vargas, Andrés Fernández, Roberto Martínez, Arturo Durante, Agnai, Roni Aparicio, Riku Shija, CKCD, Los Hermanos, Leandro Olivares, Jonathan Jesús, Orlandos, Junito Furcal, Alcojo Gamers, Caballat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales, Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.